En 1930 era la población de oficiales de carabineros. Hoy, la pequeña Providencia, como se conoce este sector entre las calles General Flores y Cirujano Guzmán, es una zona de conservación histórica y también un polo gastronómico que satisface principalmente a quienes trabajan en la zona. Damián Gáspar es belga y hace cuatro años vio el potencial que tenía este sector gracias a su ubicación y arquitectura y montó su restaurante Preservides con Perse. Queríamos efectivamente una casa bonita, una casa suficientemente grande. Lo que nos gustó también fue que esta casa justamente tenía varios niveles para eventualmente variar los conceptos y encontramos que esa ubicación era bastante interesante en el sentido que está relativamente céntrica, de fácil acceso. Como Gáspar, otros también se sintieron encantados con este sector construido bajo el concepto de ciudad jardín y buscando potenciar sus negocios decidieron agruparse. Nos asociamos informalmente, hay toda esta cantidad de restaurantes de distintos estilos que hacen bastante interesante. Y después vino la municipalidad que le pareció muy interesante el proyecto. Este proyecto consiste en un mejoramiento integral de toda esta zona conocida como la pequeña Providencia. donde se busca la homogenización de los pavimentos, el mejoramiento de la iluminación de los espacios públicos, el mejoramiento y cambio de algunos de los mobiliarios públicos urbanos y también el cambio de algunas arborizaciones y arborizaciones nuevas en el espacio público. Todo esto para hacer y fomentar una zona más de calidad humana, más de escala humana, donde se puede ir a caminar, a pasear, donde puedan circular en bicicleta. Mientras la pequeña Providencia se mantiene intacta entre los edificios que la rodean, quienes le dan vida esperan que a mediados del próximo año ya esté constituida como el nuevo foco turístico de la comuna. María Ignacia Espinosa, CNN Chile.